La canción genuina es una mezcla de smog y alcohol taurino La canción genuina es una mezcla de smog y alcohol La canción genuina es una mezcla de smog y alcohol La canción genuina es una mezcla de smog y alcohol La canción genuina es una mezcla de smog y alcohol